Opacidad, malos manejos y pocos avances en la implementación del nuevo sistema penal acusatorio son solo algunas de las conclusiones que lanzó la Organización Civil, Centro de Investigación para el Desarrollo, SIDAC, a propósito del proceso que lleva el Estado de Jalisco. Los resultados colocan a la entidad como una de las más rezagadas en la materia, según se leen su informe sobre el seguimiento y la evaluación de la implementación y operación del nuevo sistema penal en México. De los mil puntos que cada Estado debe tener para completar el 100% de la implementación y verificar resultados, Jalisco tuvo solo 151, cifra muy por debajo de la media nacional, pues ni siquiera se pudo evaluar tres de los cuatro criterios que contiene la investigación de SIDAC. En Jalisco se hizo un plan integral de implementación, la CETEC a través de solicitudes de información pudimos saber que le dieron recursos, creo que fueron como cuatro millones de pesos en 2011, para hacer un plan integral de implementación. No hay como información disponible o no encontramos información pública de ese plan, en qué consiste, como a lo que sabemos, pues es un plan donde participaron todas las instituciones involucradas, pero si es un plan que se hizo en 2011, pues seguramente, y si no se ha actualizado, pues poco, digamos como poco, ha sido poco aprovechado. La metodología de SIDAC se basa en cuatro fases de evaluación. Se analizan los avances en cuanto a las instalaciones físicas para las salas de juicios orales. Esto incluye la evaluación a los sitios web de los órganos coordinadores de la reforma. Además se analizan las capacidades institucionales de cada estado y las modificaciones a las leyes, códigos y otras disposiciones legales para su aplicación. En esta fase también se revisan presupuestos y recursos públicos para las procuradurías y poderes judiciales de los estados y la simetría entre cada dependencia. ¿Por qué está ahí? Está ahí porque nosotros lo valoramos solamente lo que ha hecho en implementación. Por supuesto, pues todavía no está operando. ¿No se pueden evaluar los otros puntos? No se pueden evaluar ni resultados ni hallazgos, pero la parte de la implementación es fundamental, digamos, porque si no tienen las condiciones o si no están desarrollando, previendo tener las condiciones necesarias y suficientes, bueno, pues todo haría pensar que puede suceder lo que ha pasado en otras entidades, no distinguen esa parte. La tercer fase de análisis se aplica solo a los estados que ya tienen en operación a los juicios orales. SIDAC evalúa sus resultados y rendimientos anuales. La última fase de evaluación es sobre el impacto del nuevo sistema penal y la percepción ciudadana, pero Jalisco no pudo ser evaluada en estas dos últimas fases. La otra cosa es que nosotros tratamos de observar o de analizar la simetría en las instituciones. ¿Y qué quiere decir esto? Como te decía el principio, si es un sistema, pues todas las partes deben de más o menos desarrollar sus capacidades de una manera armónica, de tal manera que cuando empiece a operar el nuevo sistema, pues todos estén como en igualdad de condiciones, digamos, institucionalmente hablando, ¿no? Es decir, que estén capacitados, que tengan el equipamiento necesario, que hayan modificado sus modelos de trabajo, sus modelos de gestión, de tal forma que sea un sistema simétrico. En el caso de Jalisco y obviamente de otros estados, no hay o no vimos como esa serie de aspectos en los cuales se tienen que estar trabajando. Según la escala de evaluación que hizo SIDAC, Jalisco se encuentra entre los cinco estados más rezagados en la implementación. Los estados con mayores avances son Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Tabasco. Además, en la entidad aún no se cuenta con un espacio físico para hacer las salas de juicios orales. 26 de las 32 entidades ya cuentan con un código de procedimientos penales de corte acusatorio. En la lista no se encuentra Jalisco, que tampoco ha modificado su código penal sustantivo ni tiene una ley de atención a víctimas. Tampoco ha modificado la ley orgánica del Poder Judicial ni la ley orgánica de Defensoría Pública. Jalisco solo ha modificado la ley de seguridad pública. Sin embargo, lo que nosotros, a través de los hallazgos de este reporte que nosotros revisamos, es que no hay una cifra, es decir, si es un problema de recursos, cuántos recursos se necesitan y dónde los van a gastar. Es decir, si es un problema de recursos, lo que hay que cuidar es que se tenga claridad en lo que se va a gastar y que se haga un seguimiento claro de cómo se gasta y si en realidad en lo que se gastó te ha tenido un efecto o tendrá un efecto importante.